Ahí va, ahí va Cuando vamos por la calle Todo el mundo a uno lo mira Quiero darle este detalle Pa' que otro no lo diga Cuando vamos por la calle Todo el mundo a uno lo mira Voy a darle este detalle Pa' que otro no lo diga Pero tengo que morir Dicen esa mala lengua Nada tengo que sufrir Ni tampoco me detenga Solo tengo que morir Dicen esa mala lengua Nada tengo que sufrir Ni tampoco me detenga Paracolito de la mar No te vayas a emborrachar Paracolito de la mar Mira, échate pa' ya No te vayas a emborrachar Nada tengo que decir Ni tampoco me detenga Paracolito de la mar No te vayas a emborrachar Paracolito de la mar Mira, échate pa' ya Toma callao Toma callao, compadre La mar La mar No te vayas a emborrachar No te vayas a emborrachar No te vayas a emborracha Gracias por ver el video.